También estamos un poquito preocupados con esta situación. Yo sí que pediría que se tome una decisión lo más rápidamente posible y que se tengan en cuenta que se está jugando con las bases o con chavales de Orihuela que una vez que terminan la categoría de cadete necesitan irse a un club privado y en esta situación posiblemente o no podamos seguir o no podamos ir a entrenar más o solo nos presentemos a los partidos o no se nos pueda pagar el transporte en autobús. No lo sé. Simplemente pues quizá que dentro de lo posible, si se puede tomar una solución rápida pues que se haga lo más rápido posible. Rubén Pastor, muchísimas gracias. Vale, a vosotros gracias. Un abrazo, Rubén. Bueno, vamos a comentar precisamente esto. Tenemos también de todas formas si José Antonio López quiere matizar o explicar alguna de las cuestiones que se están comentando. Víctor y Juan Ignacio, sobre este tema que se está hablando y Carolina evidentemente y Emilio. Yo creo, Juan Pablo, que esto llevamos muchos años soportando, aguantando este tipo de cuestiones. Y esto no es de hoy, sino ya muchas temporadas con este mismo problema o problemas parecidos. Y yo creo que aquí falta realmente un proyecto común, un proyecto deportivo, un proyecto de futuro. No entiendo la postura, o no entiendo la postura del señor Felices, porque al final tiene que pagar nómina, seguridad social. Está esperando cobrar esa subvención. Pero hoy vamos a dar realmente la solución a este problema. Segunda se va a solucionar dentro de tres meses, seis meses. Pero yo lo que pido es un proyecto de futuro. No, un parche, ¿no? Efectivamente, un parche. Aquí Rubén Pastora ha comentado algo que es interesante, que es la proyección de esos jugadores de fútbol, esos personas que hacen deporte, que una vez que finalizan su carrera en las escuelas deportivas, ¿dónde van? ¿Qué futuro tienen? Es que no tienen ningún futuro. Entonces, lo que yo pido es que se reúnan todas las partes y dejemos ya los parches. Los parches, en la época en la que estamos, en la época de 2014, no es de recibo. Vamos a hacer realmente un estudio, un proyecto común, un proyecto de deporte y de futuro. Futuro para los críos, futuro para la propiedad deportiva, para todos en común. Al final les digo que se va a solucionar. Se va a solucionar dentro de tres meses, seis meses, cobrará o no cobrará, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto sigue siendo un parche. Bueno, yo creo que el problema, y tal como lo planteaba Rubén, creo que se llama Rubén. Sí, Rubén Pastora. Yo creo que el problema es que nos falla todavía el concepto de qué es lo que tiene que hacer el ayuntamiento, qué es lo que tiene que hacer una administración pública frente a este tipo de cuestiones. Vamos a ver, lo primero que tenemos que decidir y que tienen que decidir los gestores públicos de un ayuntamiento es saber si el fútbol es un servicio público que quiere prestar este ayuntamiento. Es decir, si el ayuntamiento decide que el fútbol para Orihuela es una cuestión básica, es un servicio esencial que tiene que prestarse, en el cual tenemos que meter dinero público, precisamente porque vamos a obtener un rendimiento futuro a cualquier nivel, a nivel de salud de los chavales que juegan, a nivel de promoción, incluso profesional de los que puedan llegar a grandes equipos, a nivel de lo que supone para la repercusión del comercio y de la cultura y del patrimonio de esta ciudad por las visitas que tengan, por el renombre y la fama que puede darle un equipo de fútbol. Es decir, si queremos convertir el Orihuela Club de Fútbol o el club de fútbol que sea o del deporte que sea en un servicio público financiado con dinero público, pues decidámoslo, pongámoslo sobre la mesa y vayamos adelante. Es decir, yo lo que creo es que el problema es que todos, cuando hemos llegado a gestiones municipales, nos hemos encontrado con esta patata y en lugar de solucionar el problema de decir, bueno, no podemos seguir metiéndole dinero a algo que disfrutan solamente un porcentaje pequeño de la población que no nos da posiblemente un rendimiento a la ciudad de Orihuela como sería necesario para poder amortizar la inversión que se vaya a hacer y de lo que se trata es simplemente de tomar esa decisión. Es que todos sabemos que el fútbol hoy no es el negocio que era antes. En primera división realmente beneficios económicos tienen cuatro, cinco o seis equipos. Los de segunda división son todos deficitarios. Ya de segunda y de tercera división, ¿para qué vamos a hablar? El fútbol, hemos querido convertir el fútbol amateur, el fútbol aficionado, el fútbol profesional a cualquier categoría. Entonces, eso es lo que no puede ser, salvo que decidamos. Es decir, salvo que decidamos en Orihuela que queremos tener y queremos pagar un equipo de fútbol que van a ser profesionales pagados por el ayuntamiento. ¿Queremos hacer eso? Decidámoslo. ¿Te gustaría a ti? A mí personalmente no, pero porque considero que hay otras cuestiones en las que se tiene que invertir dinero porque yo también quiero que mi hijo sea un violinista maravilloso y el ayuntamiento no me paga la carrera de violín de mi hijo, por ejemplo. Me parece, además, hoy por hoy, en estas alturas de 2014, con las necesidades, aquí tenemos a un concejal de bienestar social, que todos los días le estarán tocando la puerta los más necesitados, pues seguro que hay... Pero el problema es que se hace política con eso, ¿sabes cómo? Cuando se dice, no se preocupe usted que yo voy a mantener mis compromisos, yo voy a seguir con usted, y no se les ha hablado, claro. Porque yo, estando en Sudiana Hacienda, con el Orihuela Club de Fútbol, se habló en todo momento de que, oiga, esto no se puede mantener. Que se ve que se han comprometido, ¿no? Dice usted... Se ha demostrado, Juan Pablo, perdón, se ha demostrado finalmente que no hay un proyecto de futuro. ¿Por qué se paga un convenio de 60.000 euros, no de 100.000 o de 30.000? ¿Con qué criterio? ¿Cuál es el criterio? Porque esos 60.000 están justificados a base de qué. Pueden ser 100.000, o 150.000, o 20.000. Carolina y Emilio, sobre este tema. Concejales de Hacienda, la de la caja de caudales. Bueno, yo con todo esto del fútbol, pues sí, yo creo que, evidentemente, pues cuanto más azúcar, más dulce. Evidentemente, cuanto más servicios tenga la ciudadanía, pues muchísimo mejor para ellos. Lo que pasa es que en el momento en el que estamos, pues yo sinceramente pienso que hay otras cuestiones más importantes que el tema del fútbol. Sinceramente, esto se vive como una auténtica tragedia. Yo puedo entender que lo sea para ellos, pero yo es que, desde mi punto de vista, y como tú bien has dicho, siendo concejal de Bienestar Social, yo estoy viviendo tragedias a diario y que me parece que sí son realmente tragedias, que son aquellas familias que no pueden llegar a final de mes. O que no tienen ningunos ingresos y que se tienen que ver abocadas a acudir a los servicios sociales, a solicitar una ayuda. Yo, con todo este tema, soy bastante escéptico. No obstante, la posición del equipo de gobierno nunca ha sido a pesar. Y esa es una opinión personal mía, ojo, ¿no? Esa es una opinión personal mía que no comparten todos los... Claro, que ahí discuten, ¿no?, ustedes. Exactamente. Tampoco es una cuestión de discusiones, simplemente, bueno, pues diferentes puntos de vista y ya está. Pero, vamos, de todas formas, yo tengo entendido que, desde luego, la intención del equipo de gobierno siempre ha sido como así, como así se comenta en un principio, que esa subvención se reciba. El problema es que luego vienen problemas añadidos y esa subvención, tal y como se habla en un principio, no se puede llevar a cabo. A ver, Carolina, ¿se puede, por parte del Ayuntamiento de Orihuela, firmar un convenio con el Orihuela Club de Fútbol por el que el Ayuntamiento desembolsaría 1.000 o 60.000 euros al Orihuela Club de Fútbol en esta situación en la que se encuentra el Orihuela Club de Fútbol, sí o no? No, a día de hoy no. Y entonces, ¿qué está pidiendo Antonio Felices? ¿Por qué está haciendo todo esto si saben que no pueden? Bueno, pues a mí sí que me gustaría ir también, pues, a la persona que ha llamado, ¿no?, a Rubén. Bien, pues lógicamente yo creo que esperamos lo mismo. Tanto la gente que trabaja ahora mismo para el Orihuela, sean entrenadores, sean del grupo de fisio, de lo que sea, como los propios jugadores o el propio Contajal de Deportes y yo misma y creo que cualquiera del equipo de gobierno. Al final, la situación con el Orihuela lo que hay que darle es una solución y efectivamente lo que se está haciendo ahora y Antonio Felices lo que reivindica es, por tanto, pues esa respuesta por parte del Ayuntamiento para saber si efectivamente van a poder contar con ese dinero o no van a poder contar. La voluntad del Contajal de Deportes y, por tanto, del equipo de gobierno, lógicamente, y no es el único club al que se le ayuda, es decir, la Contajalía de Deportes ayuda a un montón de clubes de distintos deportes y la voluntad que tiene, pues siempre, desde la capacidad que tiene, pues es poder ayudarlos a que, lógicamente, no se pierdan, a que se pueda fomentar el deporte entre la gente joven y, lógicamente, pues como apuntaba el propio Rubén. Es decir, el Ayuntamiento presta un servicio en escuelas municipales durante una edad de los críos y cuando llegan a la categoría de cadete, pues lógicamente eso no pasa solo en Orihuela, pasa en Madrid, en Albacete, en Barcelona y en todos los sitios. Tiene que ser un club privado quien tenga a un equipo federado en el que se pueda jugar. Este Ayuntamiento no es la primera vez que subvenciona a Orihuela. Aquí se ha llegado a dar a Orihuela, pues, 700, 800 mil euros, incluso no me acuerdo ya de la cantidad exacta. Es decir, creo que la voluntad de este Ayuntamiento siempre ha sido colaborar y apoyar en la medida de sus posibilidades, incluso creo que yendo un poco más arriba, pues a Orihuela Club de Fútbol. En este caso yo quiero dejar claro que desde el primer momento la voluntad era firmarlo y lo único que pasó fue que el convenio no se prorrogaba tácitamente, sino que había que firmar un nuevo convenio y que cuando llegó la fecha de firmar ese convenio, pues lógicamente la situación jurídica de Orihuela había cambiado. La situación jurídica de Orihuela a día de hoy es que está en concurso de credores, en una fase de liquidación y lógicamente la ley de subvenciones es muy clara y no se podía permitir, o sea, no se podía firmar. ¿Qué soluciones se está buscando? Soluciones, ahora hay una encima de la mesa, hemos mantenido muchísimas reuniones con el Orihuela, la última también se mantuvo y vino el abogado del club y demás, y al final lo que se vio en esa última reunión pues era efectivamente que no se podía firmar con el Orihuela como tal y planteaban una opción que también se ha puesto encima que también la comentaba José Antonio López en la que, bueno, pues se buscaba una solución que cumpliese pues con los requisitos, con un informe también del liquidador que también vino a esa reunión y ahora lo que hay pues es una valoración que se está haciendo desde los servicios jurídicos del ayuntamiento y bueno, pues... ¿La solución esa era un tercer club? Bueno, la solución iba un poquito más allá. El Orihuela está intentando poder continuar con su actividad como es normal, que es lo que Antonio Felices está haciendo. Antonio Felices no está haciendo otra cosa que defender lo que cree que debe de defender, lógicamente, como presidente de esa gestora, el Orihuela Club de Fútbol. Lo que creo es que Antonio Felices, a ver, Antonio Felices lo que está reclamando, yo Antonio Felices lo conozco personalmente y desde luego Antonio Felices es una persona que de su cabeza funciona muy bien. Yo creo que si Antonio Felices está ahora mismo reclamando determinadas cuestiones es porque posiblemente toda esta información que hoy tenemos aquí no la tenga. Vamos a ver, determinadas cuestiones, pongamos puntos a través de... Si Antonio Felices se le explica y se le demuestra con documentación, además con documentación que tienen que elaborar los técnicos municipales que no puede cobrar o no se le puede pagar esa subvención o no se puede firmar ese convenio por la situación de deudas con la Seguridad Social y con Hacienda que pueda tener el club, yo creo que Antonio Felices, y yo lo conozco, es el primero que no se lleva un colchón al club. ¿Se lo han explicado? ¿Se lo han explicado ustedes? Eso es lo que yo no sé, eso es lo que tú... Sí, explicárselo y de hecho la última reunión que tuvimos fue precisamente por eso y el compromiso al que se quedó y la voluntad del Orihuela la que era, era precisamente traer una alternativa y traer una solución para que se pudiese firmar ese convenio. Al final, cuando vinieron han traído otra solución que tampoco... Ni que pase por un tercer club como se ha contado así... Insisto, ¿no hay un tercer club? ¿Cómo es esa solución? Sí, hay un tercer club, pero de todas maneras, ya te digo, tampoco quiero contar determinados datos porque están ahora planteándose, haciéndose los informes y tampoco quiero que la información parezca contradictoria. Yo, haciendo alarde de lo que dice Juan Ignacio, yo espero precisamente eso. Si definitivamente la respuesta que se da por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento es que no se puede firmar ese convenio, yo también pienso y entiendo que Antonio Felices lo entenderá. Lo del ultimátum, yo a Antonio le diría desde aquí, pues eso, y se lo he dicho en otras ocasiones, el dar este tipo de ultimátum, yo creo que todo el que nos está oyendo desde casa lo puede entender. El problema que tiene ahora mismo el ayuntamiento para firmar ese convenio es jurídico. Una vez que eso se solucione, si se puede solucionar, el ayuntamiento no va a tener ningún problema en firmar ese convenio. Pero si no puede ser así, pues lógicamente no se va a poder hacer. Vamos a ver, yo es que a lo mejor no he estudiado derecho, no entiendo, si no se puede legalmente firmar con el que huela porque está en fase de liquidación, ¿qué otras soluciones se están buscando? Por favor, ¿qué soluciones puede haber? Pues la única solución por la que pasa es con lo que es el liquidador, la persona que ahora está encargada de manejar los bienes de la Orihuela. Y estamos viendo esa opción porque son ahora quienes están llevando toda la gestión de la Orihuela. Esa es la única opción que había encima de la mesa. Se pidió, por tanto, una serie de documentación y es lo que se está estudiando. Ver si de verdad pues la Orihuela puede recibir ese dinero y hacer frente a lo que pretende. Por una propuesta que está haciendo el liquidador. Sí. Y la propuesta no quiere desvelar usted, ¿cuál es? No, no es que no la quiera desvelar, es que tampoco está cerrada y como se está valorando por parte de los servicios jurídicos pues ya después se verá. Pues cuando esté que se explique porque estamos hablando de dinero de todos. Claro, claro. No, no, si efectivamente ese es el principal problema. Es decir, como he dicho, la voluntad del equipo de gobierno es firmar ese convenio y si se puede colaborar con el Orihuela Club de Fútbol como se colabora con el resto de clubes que están federados, que están en competición, se hará. Si es que yo creo que eso no le puede generar duda a nadie. Lo que sí que hay que tener en cuenta es si se puede hacer legalmente, se hará. Y si no se puede hacer legalmente, pues sintiéndolo mucho, el ayuntamiento tendrá que decir que no. Claro, le tendremos que pedir también transparencia tanto al Orihuela Club de Fútbol como al ayuntamiento de Orihuela porque se trata de 60.000 euros de todos los olidanos. Víctor, me quería comentar algo y a ver si José Antonio también... Hola, José Antonio. Buenos días. Hola, muy buenos días. Mira, quería hacerte una pregunta. Ya que sé que eres un estudioso del deporte, que sigues continuamente la vida deportiva de nuestra ciudad. ¿No echas de menos, la verdad, un proyecto de futuro para el deporte de Orihuela? ¿De futuro real? Hombre, es muy complicado porque estás hablando de entidades privadas y de contentar a todo el mundo y eso parte de la base económica. Es decir, para contentar a todo el mundo tendrías que darles... No, pero no contentar. Según qué criterios... No contentar. Estamos hablando de un proyecto de deporte sin contentar. Es decir, proyecto real de deporte, de gestión de deporte. Vamos, está hablando de la Concejalía de Deporte. Porque es que mañana seguramente, seguramente, al año que viene vamos a tener otra vez, este mismo problema. Hombre, con el Orihuela lo dudamos porque el Orihuela estará ya eliminado. Este problema es eterno, porque cada mandatario que llegue querrán, según su baremo, recibir X dinero y todo el que le den le parecerá poco. Lo que sí que está claro es que en este caso hay que saber diferenciar lo que es la obligatoriedad de un ayuntamiento, más concretamente de una Concejalía de Deporte que la propia ley del deporte lo obliga a mantener una base a una entidad privada, que es que aquí lo pulsamos todo. Entonces, hay que tener muy clarito lo que es la Administración Pública y lo que son entidades privadas. Que tenga la obligatoriedad la Administración Pública de ayudar a esas entidades privadas, sí, como decíais antes al inicio de la tertulia, hay que saber muy bien los porcentajes que se entregan en concepto de qué son y sobre todo por qué esa cantidad y no otra. hay clubes tan dignos como el que más que, bueno, pues, desde vender papeletas por Navidad, como poner dinero de su bolsillo a los propios jugadores para poder terminar la temporada y cosas así. O sea, es que es muy complicado. Sí que es cierto que una cosa sería un proyecto deportivo desde la Concejalía de Deporte y otra cosa muy distinta, creo yo, que es el tema que se está tratando aquí, que no es ni más ni menos si se puede o no se puede dar 60.000 euros a la Orihuela Club de Fútbol en concepto de subvención. Yo creo que está clarísimo y la ley es que es tajante que no se le puede dar un euro a una entidad que deba dinero a la Seguridad Social y Hacienda y es el caso de la Orihuela. En el momento en que el juez de los mercantiles anula el convenio y lo vuelve a meter en concurso de acreedores y en fase de liquidación esas deudas se vuelvan a generar. Anteriormente no, que por eso había salido el concurso de acreedores porque había firmado un convenio un acuerdo con todos sus acreedores incluidos Seguridad Social y Hacienda. Entonces, yo no me explico por qué la pataleta, la rabia, el coraje de los directivos de la Orihuela porque si salen y llaman a las cosas por su nombre y lo dicen con toda la claridad y la transparencia que todos deseamos pues seguramente sería más entendible esta situación. Uno no entiende por qué se van a enterrar porque quieren que le den un dinero pero a la vez todos sabemos que no se le puede dar porque es una entidad que está endeudada con Hacienda es que la verdad es un follón y al final es la pescadilla y se muerde la cola. José Antonio, muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Nuestro compañero de deportes de verdad, bueno, pues es noticia política también, noticia de actualidad en el municipio lo que está ocurriendo con el Oribal Club de Fútbol y lo que te rondaré y lo que te rondaré Morena como esto no se arregle porque tenemos la próxima cita con el encierro esto saldrá y es así, es así, es jugoso, ya salió en su día como portada en periódicos, televisiones, probablemente y ahora han llamado a nuestro compañero José Antonio López de Radio Alicante para salir a nivel provincial, autonómico, claro, por eso juega la directiva a eso, sabe que tiene repercusión y el miércoles ya está controlada. el encierro en su momento fue por una decisión federativa de no permitir... pero el de ahora... el de ahora es otro, claro, porque son dos cosas que tienen ahora si lo que se pretende mediante ese encierro es que el ayuntamiento se salte la ley a la torera para firmar un convenio que no se puede firmar, desde luego me parece algo inútil porque realmente yo y ninguna persona del equipo de gobierno no nos vamos a saltar la ley. Hombre, habría que hacer el encierro en la puerta de quien tenga que hacer el informe en los servicios técnicos. De todas maneras... Del guiador, este... No, no, del ayuntamiento es quien tenga que decir oiga, esto se puede firmar. Ojo, y el miércoles que retiran al equipo, que no lo presentarían. A ver, yo... y por zanjar un poco el tema porque al final da para lo que da y ya te digo que estamos a la espera de que se vean los informes y todo. Yo entiendo la opción que ha decidido tomar la directiva de Lorihuela con ese encierro como medida de presión, lo puedo entender porque al final si entramos a valorar lo que ha sido la gestión de Lorihuela, club de fútbol, como club privado, desde que entró la nueva... como cuando entraron la primera vez Antonio Felices de presidente y demás, pues también es cierto que ellos tienen que tener ahora ese sentimiento de impotencia y de rabia de ver que al final todo el trabajo que hayan podido hacer durante muchísimo tiempo intentando salvar a Lorihuela de la deuda que tenía y que mantenían y de la situación que les había dejado pues tiene que ser tremendo. Yo eso lo entiendo y así se lo he dicho a Antonio varias veces y en las reuniones siempre se tiene presente que ellos están pidiendo esto y no lo piden... O sea, ellos la voluntad que tienen no es que nadie se salte la ley y ellos esto lo dicen claramente. Es, oiga, que yo no quiero que usted haga nada que no se pueda hacer pero es que yo necesito esto porque el equipo tiene que llegar y todo eso es comprensible y creo que los aficionados la propia directiva el equipo de gobierno la oposición todo el mundo lo tiene claro. Si se puede hacer y eso ha sido lo que siempre se le ha explicado si se puede hacer se va a hacer pero lo que es imposible es imposible y habrá que explicarlo. Pero es que da la impresión Carolina de que este tema eso de queremos darle una solución y si se puede hacer a lo mejor hacía mucho tiempo que había que haber dicho y ojo y eso es un problema de los gestores políticos hay veces que hay que decir mire, no se puede no se puede no se puede porque no es el momento o no es lo que... Pero yo también te digo ahí lo que no se puede a veces echar la pelota para adelante de venga vamos a verlo venga seguir jugando cada domingo que ya lo arreglaremos llegamos a un punto en que un día se nos encierran allí porque claro es que me habéis estado diciendo que se podía que se podía que se podía y ahora no se puede yo lo que creo yo no he estado en esta temporada negociando ese tema a mí me tocó hacerlo en la temporada anterior y es que yo creo que ahí llega un momento que tiene que ser claro y yo vamos lo tengo que decir oye con toda la pregunta hacia Luis Galeano el problema de Luis ha sido que nunca jamás le quiso decir a Lorihuela que él tenía realmente un problema presupuestario o que había un problema para mantener ese nivel de subvención a Lorihuela al club de fútbol entonces a ver si resulta que hemos estado ¿qué nivel de subvención? ¿el de los 60.000? sí el nivel de los 60.000 de momento de momento sí sí porque la concejalía de deportes lo sabes tú como yo es la única deficitaria de todas las concejalías por ejemplo en el año 2012 debido a demasiados compromisos adquiridos que luego había que cumplir con transferencias de otras partidas pero independientemente el problema se llama sí pues posiblemente también pero es que está dentro de la misma concejalía donde se van a se tiene que hacer un proyecto de concejalía y de gasto pero es que al final de lo que se trata de poderle decir a alguien mire lo que usted me está pidiendo a lo mejor es que no se puede hacer pero se lo digo ya antes de que usted se meta en el fregado a ver no yo quiero dejar claro que cuando Luis Galeano se comprometió a firmar de nuevo el convenio con el Lorihuela lo hizo con la con la seguridad y es así de que tiene presupuesto de que lo puede afrontar y de que podía afirmarlo efectivamente cuando se tiene que dar paso a esa firma el Lorihuela entra en una situación jurídica distinta en la que estaba en el momento en el que se habló y eso pues puede pasar es que son cosas que pasan y a partir de ahí y sí que quiero dejar claro porque está en varias reuniones al igual que estaba Antonia en su momento y lo que quiero dejar claro es que al Lorihuela nunca se le ha dicho venga ya veremos venga ya no sé qué no el Lorihuela está en su decisión firme de que sea como sea van a intentar buscar hasta la última solución para poder cobrar y llevar a cabo esa firma del convenio lógicamente es muy difícil cuando te sientas en una mesa y miras por un sitio y dices no se puede miras por otro sitio también hay problema o sea aportan documentación vuelven a traer por eso y al final es que ahora es cuando hemos llegado a ese punto y ahora es cuando realmente con todas las partes implicadas con el Lorihuela con su abogado con el liquidador con el contajal de deportes con el secretario con el interventor todo el mundo ya lo tiene encima de su mesa y ahora es cuando toca decir si se puede o no se puede también es verdad que el Lorihuela ha aportado muchísima documentación que yo no voy a negar nunca que ellos han intentado hasta el último momento de buscar la mejor fórmula o solución que han creído posible para poder llevarlo a cabo la voluntad está clara por parte de unos y de otros otra cosa es la legalidad y en fin y también es loable evidentemente la gran gestión que han en lo económico sobre todo han hecho los actuales directivos de Lorihuela porque llegaron con un buen agujero pero claro por eso yo dejando claro eso y que lo entiendo perfectamente yo vuelvo a repetir la voluntad desde siempre ha sido poder firmarlo y poder contribuir a ayudar o colaborar con el fútbol en Lorihuela que llegado ya a este punto y con la solución que hay encima de la mesa si no se puede pues habrá que salir explicarlo y decir miren sintiéndolo mucho pues el ayuntamiento no puede conveniar de ninguna de las maneras y habrá que decirlo en esta tertulia yo creo que falta entre los felices que sería lo ideal estaríamos encantados y de hecho nos consta que si no lo está oyendo se lo van a contar esta tertulia porque suele pasar con estos temas que nos encantaría contar con su opinión si no ahora durante el resto de la jornada aquí en Radio Liguela sabe que tienen los micrófonos siempre abiertos ahora bien bueno pues eso vamos a cambiar de temas si queréis pero si que nos gustaría le pedíamos también antes a la concejal de Hacienda transparencia que nos expliquen los pasos que se está dando tanto si se firma como si no se firma porque si se firma no pero eso está clarísimo es decir nosotros tenemos claro que al final si se puede hacer tanto como si no se puede hacer habrá que salir habrá que explicarlo y oye con la mayor transparencia si es que no es que a mi de verdad esto de un tercer club y todo eso no me acaba a mi me chirría de verdad a mi me chirría no me acaba de parecer transparente eso como dice Gallup huele mal si bueno pues eso como dice Gallup dice que huele mal el amigo de Víctor Bernabéu bueno oiga por cierto Víctor usted ha traído una carpeta de mercados hoy no tocaba hablar de mercados pero no sé si ha habido alguna novedad si no novedad ha habido boca y ha sido nada más que la respuesta del señor de su promesa en pleno de presentar todos los informes que prometió durante dos meses atrás y me ha convocado porque bueno hice cinco sugerencias la primera sugerencia fue de todos los informes del traslado del martes a la Montserratinas un segundo informe de la avenida de la vega y un tercer informe del zoco de los huertos es decir me dice que no tiene completo todavía esa información cuando dijo que en el pleno lo iba a pues a ti te ha contestado pues a mí no me ha contestado no me ha contestado pero es que hice dos preguntas más o dos solicitudes de informes y me ha dictado a que me acerque el miércoles santo a las ocho y media de la mañana me parece me parece de verdad vergonzoso y me parece un poco chirriante me huele mal oiga que el miércoles santo yo tengo que trabajar ustedes también si tienen que ir a acercarse a cualquier sitio yo puedo contar una cosa que me hizo a mí el otro día Manolo Gallud muy graciosa yo le pedí una información le pedí un listado de puestos de los martes y me hizo copiar a mano los doscientos ochenta nombres apellidos actividad y número de puesto porque me lo dio en papel impreso le di las gracias y me dijo no no te lo puedo llevar lo puedes consultar y le dije bueno Manolo pero consultarlo me lo puedo lo puedo escribir consulta y copia y estuvimos allí sentados dos horas y cuarto en el área de infraestructuras copiando a mano los doscientos pero le preguntaste cuánto había copiado él estando en la oposición no lo sé yo a él no le he hecho copiar jamás es que me parece al final yo como vi una parte de la oposición y ahora veo otra del gobierno también te digo no he escuchado todavía la opinión del equipo de gobierno en el tema del mercado no es curioso la opinión me parece curioso dos horas y media dos horas y media un contegal sentado conmigo vigilando porque ojo claro me estaba vigilando para que yo no le echara una foto o no fotocopiara ante las risas del resto de funcionarios que estaban allí porque claro me parecía que estaba yo castigado copiando doscientos ochenta nombres de apellidos número de puesto y castigado pues eso porque Manolo no estaba de humor si no te contaría las horas que ha pasado con los funcionarios que ha estado lo que ha copiado pero hablando en serio ahora Carolina sabe lo que pasa para poder tener documentación Carolina y ahora hablando en serio que ese no es mi problema eso no es mi problema lo que él haya podido sufrir porque no hayan respetado su derecho de una manera lógica y coherente no le legitima a él para hacer lo mismo conmigo porque yo le hice pero si no es que te le exigio no, no, no digo por si está justificando que como a él lo ha pasado mal en ese aspecto que lo voy a pasar mal yo también porque sabe lo que pasa yo iré a copiar doscientos ochenta nombres todas las veces que haga falta considero una barbaridad haber gastado siete folios de papel primero él imprimiéndomelo para dármelo a mí y gastar otros catorce folios en que yo me lo escriba a mano eso es una pena y dos horas y media de su tiempo porque el mío sabe lo que pasa me lo pago yo pero el suyo lo pagamos todos y estuvo dos horas y media sentado conmigo viendo como yo copiaba doscientos ochenta nombres si eso te parece a ti normal y una gestión normal de un concejal oye, perfecto como se lo hicieron a él justificado el acceso a la documentación es el que es yo le voy a dar una anécdota graciosa claro, yo te voy a contestar en plan gracioso también si por eso te he dicho que no es que yo defienda ni no defienda yo te digo que el acceso a la información como viene y como tal si te la dan si te la dan ¿por qué no te la dan? yo cuando he dejado ver expedientes míos también he estado sentada con el protocolo y en ningún caso se han llevado copia de nada no te dan la información eso fue después de bajar al secretario para que el secretario le explicara a Manuel Ayud que esa información me la tenía que dar porque primero no me la tenía a todas estas vamos a estrenar dentro de poco nuevo interventor en Orihuela Fernando Urrutico Echea es el nuevo interventor que bueno pueden teclear este nombre en Google pueden poner después salvados pinchan y ven el vídeo de una entrevista que le hace Jordi Evole en salvados cuando bueno él había sido interventor de Castro Urdiales viene ahora de crevillente ha estado en crevillente aunque estaba de baja y bueno ya ese interventor habilitado por fin por parte del Estado porque el que estaba no tenía habilitación nacional o como era como era esto a ver si nos lo cuentan y luego la la rumorología o luego toda la intrahistoria que viene junto a esta estela que trae el nuevo interventor al que algunos pues ya señalan como bueno este viene aquí a sacar papeles a ver Carolina cuéntanos que creo que tú ya has podido hablar con él con Fernando Urrutico Echea Sí, bueno pues el día el pasado 26 de marzo ya se hacía oficial en el BOE el nombramiento definitivo de este señor como interventor del Ayuntamiento de Orihuela es cierto que el actual interventor que tiene el Ayuntamiento no era habilitado nacional y bueno pues estos son convocatorias que salen de forma oficial porque las convoca directamente el Ministerio y que bueno pues hasta este momento nadie había pedido nunca cubrir esa plaza como habilidad nacional el año pasado en la convocatoria en la segunda convocatoria que se hizo en ese año pues efectivamente esta persona y creo que fue el único además ¿Fue el único? El único ¿Que quiso venir aquí de interventora a Orihuela? Sí, pero ya te digo que en los años que lleva el actual interventor nunca tampoco nadie había pedido ¿Ha habido consultas? Había había Sí, había habido consultas pero definitivamente no la había pedido nadie ¿Qué pasa? que es una plaza complicada o algo ¿Por qué piensan que no quería venir aquí nadie? Pues no sé eso habría que preguntarle a la gente que lo consultaba Yo como funcionario pues me lo puedo imaginar Si fuera apetitoso A ver, yo te puedo decir en el tiempo que yo he estado en Hacienda yo sí que he tenido noticias de que había alguien que había preguntado además en un caso incluso una interventora que estaba en una localidad cercana a Orihuela preguntó por la plaza porque salía Lo que pasa es que bueno el tema es que Orihuela pues económicamente ha sonado mucho y yo creo que al final ha podido un poco el miedo a no sé lo que me voy a encontrar y luego resulta que en el día a día el trabajo del interventor está marcado por la norma y más ahora es decir, se trata de eso Yo en ese aspecto yo creo que el nuevo interventor ocupando su plaza pues bienvenido sea porque empezamos a normalizar esa cuestión en el ayuntamiento yo sí que quiero decir que a mí me lo que pasa es que me preocupa prescindir de una persona que ha sido interventor aunque haya sido de manera provisional como Javier Cifuentes yo creo que ha sido una persona que ha trabajado mucho y muy bien señal de que de que lo ha hecho es que ha sido criticado por todos los gobiernos con los que con los que ha estado y como interventor pues posiblemente eso es su mejor su mejor nota en el currículo que todos lo han criticado porque a todos les los ponían posiblemente en su sitio tanto en su momento al gobierno del Partido Popular como luego al gobierno posterior tripartito y bipartito en su momento y yo creo que es necesario en el ayuntamiento hacer un esfuerzo para buscar una solución y una salida para que Javier Cifuentes pueda permanecer en el ayuntamiento por una cuestión por el propio ayuntamiento porque hoy la cuestión económica en el ayuntamiento se sustenta sobre tres o cuatro cabezas y quitar una de las cabezas puede suponer que esto sea un problema entre otras cosas porque la que viene está muy preparada pero tiene que venir y ponerse y Carolina y Emilio si piensan igual si nos va una pieza clave yo estaría encantado yo por supuesto estaría encantado de que de que el interventor se pudiera quedar pero bueno hay una normativa que no nos podemos saltar a la torera en primer lugar no podemos no podemos contratar a nadie según el decreto de diciembre de 2011 del gobierno central no se pueden realizar nuevas contrataciones y por otro lado bueno pues también está ahí el tema de que bueno él se presentó por una plaza él se presentó para una plaza en ese momento para una plaza de interventor en el ayuntamiento de Orihuela de interventor provisional para el ayuntamiento de Orihuela yo no sé si si en base a eso se puede hacer algo desde luego si legalmente si legalmente se pudiera hacer algo desde el equipo de gobierno no tendría absolutamente ningún inconveniente en que en que una persona con la valía y el conocimiento del interventor actual pues que estuviera porque en realidad yo creo que facilitaría facilitaría mucho pues la labor la gestión del día a día en la intervención municipal pero claro hay que ver si eso puede ser o no puede ser porque no lo tenemos sería bueno sería bueno porque yo creo que el ayuntamiento no puede prescindir de una persona así porque hay fórmulas y sería una pena que yo que sé por hacerle pagar decisiones no yo ahí sí que yo creo que que hacerle pagar nada yo de hecho yo comparto la opinión de Juan Ignacio considero como concejal de Hacienda que Javier Cifuentes pues ha hecho un trabajo estupendo en este ayuntamiento creo que que es muchísimo el esfuerzo las horas que le ha dedicado y como dice Juan Ignacio pues todo lo que es la gestión económica y más a día de hoy que está pues totalmente sujeta al plan de ajuste a normativa estatal y que está en constante cambio y demás pues que todo eso está muy controlado y que hace un trabajo estupendo yo no entiendo por qué en su momento Javier o sea por qué el anterior equipo de gobierno no hablo del anterior sino del otro cuando salió el nombramiento de Javier por qué se hizo por ese tipo de de concurso o por qué o por qué no optaron en ese momento por solicitar la de tesorero la de tesorero tampoco es ocupada pero teniendo la posibilidad de que se convoquen dos concursos como se convocan anualmente y demás pues haber nombrado un interventor accidental como estaba en su momento y haber dejado que una persona pues con nombramiento de habilidad nacional que va a empezar a hacer una función la situación del interventor vamos a ver el interventor accidental que había en Orihuela todos sabemos quién era el interventor accidental en aquel momento cuando saltan los escándalos de los viajes a Zaragoza y cosas de estas es cuando hay que nombrar a una persona y si se abre un procedimiento para se hizo para cubrir esa plaza de una manera porque no había porque luego en el trámite normal de cuando salen las plazas en las convocatorias públicas es lo que ha pasado ha habido gente que ha llamado ha preguntado pero luego nadie ha pedido esa plaza hasta este momento además en ese momento también era lógico que no se pidiera esa plaza porque el pufo que había en Orihuela con el anterior interventor era de el que venía el que venía tenía que venir a arreglar a arreglar y a por lo menos a ordenar y a organizar que además es lo que ha hecho y ahora pues lo que pasa pues es eso no es que nosotros pero por eso él tiene un conocimiento perfecto de cómo está la situación al menos técnicamente económica de la entidad y es muy importante sería un colaborador perfecto de Fernando Urruti vais a dejar un minuto y volvemos hablamos del vertedero de Habanilla del 4 al 6 de abril octava feria ULEP del comercio de Almoradí y automóviles de ocasión en la plaza de la constitución encontrarás una gran selección de artículos de diferentes sectores con ofertas inigualables y vehículos de ocasión del 4 al 6 de abril octava feria ULEP del comercio de Almoradí y automóviles de ocasión organiza agrupación de comerciantes de Almoradí colabora la asociación de automóviles de Almoradí y el excelentísimo ayuntamiento de Almoradí nuevo as de oros ahora en Avenida de la Vega 20 Orihuela ¿aún has venido? ¿a qué esperas? en el as de oros hemos incorporado tapas de nueva creación tenemos una gran variedad especialidad en croquetas hacemos platos del día por ejemplo los jueves arroz y pulpo y por la tarde caña y tapa dos euros si te gusta tapear nuevo as de oros en Avenida de la Vega 20 casi esquina con Luis Barcala Orihuela décima ruta de la tapa de Torrevieja descubre los tesoros gastronómicos del pirata Torreviejo en la décima edición de la ruta de la tapa de Torrevieja del 3 al 13 de abril de jueves a domingo de 12 a 4 y media de la tarde y de 7 y media a 11 de la noche participan 55 bares y restaurantes de Torrevieja no te lo pierdas ven a disfrutar de la décima ruta de la tapa organizan la concejalía de turismo del ayuntamiento de Torrevieja y colabora la asociación de empresas de hostelería de Torrevieja y comarca ahora sí recta finalísima de nuestra tertulia de El Abierto continuamos con Emilio Zalplana Carolina Gracia Víctor Bernabéu y Juan Ignacio López Vaz ya hasta las 2 de la tarde a ver no sé qué tema me van a comprar los invitados los tertulianos porque tenemos el tema de Pro Ambiente luego este el abogado que tiene que defender al pleno en el asunto de la moción de censura ese no es que es muy bastárrafo no que digo que no es el pleno es el ayuntamiento tiene que defender al ayuntamiento la oposición ha nombrado al abogado que tiene que defender como se está a ver cuéntame Juan Ignacio vamos a ver al abogado lo ha designado el pleno a través de su comisión ha tenido que hacerlo a través de una comisión porque el alcalde no llevaba la propuesta a pleno pero porque el secretario dijo que la competencia para nombrar ese abogado era del pleno es un abogado experto en administrativo es un abogado experto en administrativo es que ese título no existe no pero los abogados saben que se dedican más a una rama pero a los abogados le pasa como a los periodistas que no son expertos ni en deporte ni en sucesos no se dedica a lo que se tiene que dedicar lo que pasa es que hay despachos que tocan más una cosa y otros otra hay periodistas de sucesos te puedo leer en dos líneas lo que aparece en la página web de este gabinete de abogados y con respecto pues a este señor pero escuchábamos es experto en derecho penal tramitación de todo tipo de causas criminales así como derecho de la circulación derivada de accidentes de tráfico es buen conocedor en materia fiscal y tributaria con un gran éxito en contenciosos contra la hacienda pública esa es su especialidad y se repasa los manuales de aquellos administrativos ¿sabes lo que pasa? que la cosa no es como empiezan sino como acaban vaya bueno de todas formas esto pero vamos a ver un abogado con un buen conocimiento de derecho administrativo luego han seguido te voy a decir una cosa para defender las causas que ahora mismo hay en el ayuntamiento de Turinguela no hay que ser un gran conocedor del derecho administrativo te lo digo en serio basta con aplicar la lógica la ley básica precisamente la lógica la lógica y te lo dice y te lo dice una persona no ha entendido en leyes pero al final la lógica es lo que menos se aplica en la ley ¿así? lo que menos lo que menos porque luego te ves sentencias que no las entiende yo un ciudadano de a pie que no tengo absolutamente que no tengo conocimientos jurídicos me parece muy fuerte que una persona que se dedica a la gestión pública sea capaz de hacer una afirmación tan demagógica te la digo te la digo y te la reito que las sentencias que uno se encuentra por ahí no las entiende nadie me parece muy fuerte para una persona que se dedica a la función pública y además vamos a ver si precisamente la abogacía la abogacía es el arte de poder demostrar una cosa y la contraria en base a las leyes y las leyes parece ser y te hablo con desconocimiento pero parece ser que te dan tanta base a interpretación que se puede que siempre puedes defender una cosa y la contraria pero fuera de lo que entrar aquí al debate de lo que uno entiende como el ejercicio de la abogacía o hasta dónde puede llegar o no a mí sí que me gustaría que ya que están Juan Ignacio y Víctor Bernabéu pues no pasar de pasada es decir vamos a explicarle a los que nos escuchan por qué por qué pues si si ya había nombrado un letrado que es catedrático además en Derecho Administrativo y que es perfectamente conocedor de este tipo de materia por qué si ya está nombrado por qué si ya está todo hecho el empeño que tienen tanto por la parte de de los concejales no adscritos pues Juan Ignacio Pedro y el mismo Grupo Popular de nombrar a otro porque es algo que el que está en su casa a lo mejor no sabe que es así lo que ha pasado en definitiva lo que había era un nombramiento hecho a lo mejor la pregunta es por qué cuando el secretario de este ayuntamiento que antes hacía unos informes maravillosos porque entonces sí que nos gustaban pero ahora son meras opiniones como se dijo en el pleno porque cuando el secretario ha dicho que la competencia para designar al abogado que tiene que defender este tema es del pleno porque el alcalde se empeña él él en nombrar un abogado para defender una decisión una decisión que él no ha tomado porque la base aquí está quién toma la decisión que se impugna Carolina rápidamente pero bueno esto ha salido además noticia esta semana que me hacía mucha gracia en Bigastro es que pasa lo contrario en Bigastro es el PSOE y la oposición que forma el Partido Socialista la que acusa a la alcaldesa de saltarse el pleno claro donde estoy en la oposición y además somos mayoría decimos una cosa al final se rompe la regla lo que pasa en Bigastro es exactamente lo mismo pero al revés que lo que ocurre en Orihuela pero mire esto es como como en derecho o sea cada cosa lleva lleva su orden su tiempo y efectivamente y hablando de lo que estamos la pregunta de Juan Ignacio de por qué el informe del secretario esa pregunta también me la hago yo es decir si hay un informe del secretario respecto a esa moción de censura donde volcaba la decisión a un órgano como fue la mesa de edad que decidió avalada por otro informe no votar esa moción de censura porque estamos aquí porque a ustedes tampoco les vale entonces las decisiones sí, claro efectivamente no vamos a leernos 30 segundos vamos a leernos el informe del secretario lo que dice es que él él considera que no se deben considerar concejales no adscritos a Juan Ignacio López y a Pedro Mantra y que la decisión y que la decisión en todo caso será la que tome la mesa de edad y a ustedes no les gustó esa decisión la mesa de edad toma una decisión y como todo acto administrativo está tenido en control de los jueces o no entonces reconozcan que a ustedes tampoco les gusta claro y lo recurres y lo recurres en un juzgado y el juzgado tendrá que decir y había un letrado para eso sí, pero elegido por quien no puede decidirlo porque también lo ha informado el secretario es mejor que lo decidan ustedes que son quienes denuncian claro que sí lo deciden ustedes que son quienes han denunciado llegamos al final por eso Juan Ignacio que salvo honradas excepciones como servidor los medios de comunicación sí que tienen expertos en sucesos en deporte pero le toca decir otra cosa en el título de periodista le toca decir otra cosa tú estudiaste periodista experto en tertulia pero cada uno se dedica yo soy politólogo lo que pasa es que y dentro de nada tendré que hacer derecho para entenderles a ustedes lo que pasa es que pero que no estudie todo el mundo de derecho pues no nos van a quitar el trabajo es cierto que se especializa aún en sucesos se especializa en cultura claro y los abogados también si eso Juan Ignacio lo sabe de sobra como decía nuestro compañero de deportes que se dedica a la vida a la vida deportiva los únicos que a su título lo ponen son los médicos lo que pasa es que ustedes una vez como abogados se especializan también en un arte de la rama y ustedes no han puesto a uno de administrativo pero que lo entiendo yo habría hecho lo mismo pero a lo mejor el tío es tan bueno en administrativo que se dedica a hacerlo en sus ratos libres que yo haría lo mismo que han hecho ustedes y creo que Carolina Gracia habría hecho lo mismo es tan bueno en administrativo que lo tiene en secreto que muchísimas gracias a los cuatro además por el buen rollo que ha habido en esta tertulia que no suele ser habitual las noticias mañana más desde Recicla Alicante Juan Ignacio Crespo para analizar la importancia las posibles consecuencias de las decisiones que pueda comunicar el responsable